Música Bien amigos de EmprendedoresTV.pe, tu canal por internet, estamos en nuestra secuencia Arroba Tecnología, Greta Almestar, ella es Country Manager de Atrápalo Perú, estuvo hace ya un tiempo con nosotros y viene a contarnos de un nuevo buscador para vuelos dirigido a personas que quieren viajar sin tener un destino preestablecido y quieren buscar, dice, los mejores precios en la web. ¿Qué tal Greta? ¿Cómo te va? Cuéntanos. Bueno, sí, veníamos a comentar un poco sobre la lanzadera, como bien has dicho, es un buscador que viene perfecto para aquellas personas que quieren viajar, disfrutar del tiempo libre, pero no tienen ningún destino preestablecido. Sí, dicen, quiero irme a algún lado, pero no sé dónde. Exacto. Lo que tienen claro es cuánto dinero quieren invertir en ese viaje y quieren sacarle el máximo provecho. Entonces, en Atrapalo que pasó, nos dimos cuenta de esto, que la gente solo quiere viajar y disfrutar del tiempo libre y que también a veces se les complicaba buscar dentro de un listado de destinos. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, les pondremos un mapa donde fácilmente tendrán que ingresar unos cuantos datos que son las fechas en las que quieren viajar, los días que quieren que dure el viaje, cuántas personas van y si quieren ir dentro del país o a algún continente en el extranjero. Dados todos estos datos, tenemos un mapa en el cual te lanzas de alguna forma al destino que más le gusta tu bolsillo. Te aparecerán unas etiquetas con colores y los colores significarán un rango de precios. Entonces, viene genial sobre todo para estas fiestas que nos han salido ahora, el 1 y 2 de octubre. La gente ahorita la ha tomado medio fría, ¿no? Entonces, puede usar buscadores como la lanzadera para aprovechar, ¿no? Cuéntanos, ¿esto recién lo estás implementando o ya lo tienes desde hace poquito? Bueno, nosotros en realidad tenemos la filial en España, estamos en varios mercados en todo el mundo. Estamos en España, Italia, aquí en la región estamos en Brasil, Colombia, Perú, Chile y bueno, es algo que se acaba de montar para el mercado peruano, ¿no? Pero en el caso de la lanzadera es reciente, esto es... Aquí para el mercado peruano, sí. Sí, ¿no es cierto? Ahora, pero ¿tienes alguna experiencia de lo que ha ocurrido en el último feriado largo? Más o menos, ¿cuántas visitas puedes haber tenido producto de esta búsqueda de destinos? A ver, el 30 de agosto, ¿no? ¿Qué pasó en la página? Tuvimos el día entre el 29, el 28 y el 29, llegamos a tener 140 mil visitas. A finales de mes hemos cerrado con un millón y medio de visitantes y se incrementó, solo entre el 28 y el 29, un 68% de nuestras ventas. Entonces, creemos que para estos feriados que se nos vienen, vamos a llegar tranquilamente a los dos millones, ¿no? De hecho, ya estamos en esos números. Sí, apenas he escuchado la noticia, la gente ha empezado a explorar qué posibles... Que cada vez usan más los medios electrónicos, ¿no? Así es. Y en cuanto a los destinos nacionales, cuéntanos cuáles son los preferidos y luego nos contarás de los internacionales. Bueno, el peruano ahorita se está decantando por Cusco, Piura, Arequipa y Tarapoto. ¿Qué pasa con los destinos de la selva? Poca gente sabe que algunas ciudades de la selva están exoneradas del IGB. ¿Cuáles son estas? Iquitos y Puerto Maldonado, ¿no? Entonces, resulta muy barato ir a estos destinos y, bueno, hay mucho que ver, ¿no? Y luego, para destinos internacionales, el peruano está ahorita escogiendo más Buenos Aires, Miami y Santiago de Chile. ¿Y esto porque son destinos más baratos? ¿Por qué exactamente? Sí, porque ahora para Santiago tenemos muy buenas ofertas, igual para Miami y Argentina, ¿no? Aparte, no son viajes tan largos, ¿no? Ahora, en lo que el servicio que ustedes dan, ¿incluye solamente el ticket aéreo, el hotel? ¿Qué exactamente? ¿En qué consiste la oferta? A ver, nosotros tenemos, por un lado, la oferta de vuelos, por otro lado, la oferta de hoteles y tenemos otro producto que le llamamos Dynamic Packaging, que lo que hace es combinar ambos productos, pero a un precio súper rebajado, ¿no? Las aerolíneas suelen dar ofertas muy específicas para sumarse con hoteles y los hoteles también. Entonces, vuelo más hotel, combinando, siempre resulta mucho más barato, ¿no? ¿Cuánto menos, por ejemplo? Podemos llegar a tener hasta un 40% de descuento combinando. Sí, 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 sí. ¿Y todo se paga con tarjeta? Pueden pagar con tarjeta o se puede pagar también con transferencia. De hecho, al peruano aún le cuesta ingresar los datos bancarios, pero ya tenemos que hace un año y hemos visto que hemos incrementado el uso de tarjetas de crédito en un 20% y en el portal ahora estamos con un 45% con pago con tarjeta y 55% con efectos. Muy bien, Greta, me encantó volverte a ver realmente que sigan así y espero tenerte dentro de poquito con otro producto innovando a través de estos negocios en la web. Vale, gracias. ¿Recuerdan la web para que te visiten, por favor? Sí, por favor entren a www.atrapalo.p y bueno, a ver si pueden probar nuestro nuevo buscador de vuelos, la lanzadera. Y que aprovechen porque además hay interesantes ofertas incluidas en los hoteles, me parece muy bueno. Muy bien, gracias Greta, gracias por acompañarnos. Amigos, una pausa.